¡DETÉNGANSE! ¡NO PELEEN! ¡Ahora no hay necesidad de matarse por unas skins caras! ¡Ya tenemos Keydrop! ¡Wow! ¿En serio? ¡Ah! 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 Keydrop. Poseer skins caras es mucho más fácil de lo que te imaginas. ¡Let it go! ¡Let it go! ¡Ey! ¡Hugh Hefner! ¡Y! ¡Y! ¡Hugh Hefner! ¡Y! 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 ¡Blea! ¡Me hago dos a HRIP! ¡Me hago dos! ¿A ti? ¡No le deja en aura, pido, boludo! ¿Wizard? ¡Wizard! ¡Chill, chill! ¡Subió, subió, subió! ¡Vamos con taxi, boludo! ¡Wizard, wizard! ¡Mirió! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Mágica, mágica, mágica! ¡No, no está mágica! ¡Está el purco! ¡Murió, sabe! ¡Purco había uno, creo! ¡Murió, sabe! ¡Murió, sabe! ¡Murió, sabe! ¡Murió, sabe! ¡Murió, sabe! ¡Murió, sabe! ¡Murió! ¡Qué locura acaba de pasar! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí, sí! ¡Como casa, como casa! ¡Como casa! ¡Oh, wow! ¿Murió rampa? Bajen de una, bajen de una que... ¿Estaba abajo, no? ¿El que te matá? ¿Dónde no? Sí, sí, está abajo Está abierto, pero está solo Creo que está a dobles, creo Yo... Uno de la goesie... Cuédel humo, cuédel humo Sí, sí, sí está a dobles Atrás del salto Arriba, arriba, arriba ¡Arriba! ¡El salto arriba estaba! Arriba ¡Vamos! Muy bien, le voy a matar de Taxi ¡No, hombre! Taxi, lo que le ha tirado ¡Toma, toma, vital! ¡Toma, toma, toma! ¡Toma, toma, toma! ¡Toma, toma, toma! ¡No, no, bueno! ¡Ah, pero la nuestra lea a Naz! ¡Está loco! ¡Qué carajo! ¿Qué? ¡Ay! ¡Visí que ando nomás, amigo! ¡No, me re tiltió lo que hizo este hijo de puta! ¡No saco más lata! Voy a clavarle en una ganada a todo el tema ¡Ay, me corrime hasta el domingo! No sé qué es Vale, escuchame, dejemos de ser autistas y lo hablemos, lo pongamos Lateemos acá, lateemos allá ¡Vamos a latear! ¿Quién tira cada lata? Tiro la de pasar ¡Listo! ¡Nosotros dos! ¡Listo! ¿Alguien más puede tirar a la otra? ¿Qué queda? No sé, pero respondanme No sé qué queda No, para ¡Vos, Strife! ¿La sabés? Si no la tiro yo No, no lo sé Primero cae, primero cae hacia delante Voy a romper puertas y los voy a matar guardados ¡Bajen, bajen! Toma con toquito ¡Bajen, bajen! ¡Hay uno que arranca de una en secret igual! ¡Venga! ¡Gira! ¡Bajen, bajen, bajen, bajen! ¡Hay uno cerca! ¡Hay uno cerca! ¡Cuidado! ¡Fabriga! ¡Fabriga! ¡Fabriga el secret! ¡No, no, amigo! ¿Cómo juegan en esta quali? ¡Son unos bots! ¡Cóntanos ese ese! ¡Qué mierda hace! Menos 40 ¡No listo! ¡Uno simple! ¡Uno simple! ¡Rampa! ¡Rampa! ¡Rampa último! ¡No, no, no! ¡Pique a la P! ¡Sí! ¿Por qué se da la lata afuera, boludo? El otro va a ir secret, fija ¡Sabe idea! ¡No, no es un animal, amigo! ¡No! ¡¿En qué parte estaba?! ¡Sabe, sabe, sabe! ¡Sabe arriba, sabe! ¡¿Cómo rompo?! ¡Pero no se me va a poder jugar el mundo! ¡Uy! ¡Está chisteisimo! Si, no sé si fue el humo y luego lo... ¡Estaba de las 6 de la mañana, Juan Conti! Y yo debí, no era entrar al día, quizás... Y sabía que tenía colesera de... ¡Ramo Mejía! ¡Hijo de puta! El arma quedó muy lejos del que mataron a... ¡No! Está para Roja ¡No! ¡No! Este enfermo mental... ¡Vamos a rompo! ¡Vení, vení! ¡No! ¡Tomo también! ¡Es una locura! ¡No! ¡Pero se posea! ¡Pero se posea! ¡Pero se posea! ¡Todo, amigo! ¡Es tremendo! ¡Voy a sacar a P! ¡No lo vio miro! ¡Estero! ¡No lo vio! ¡Mátalo! ¡No lo vio! 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 ¡Ya tengo vidrio! ¡Mate, mate! ¡Lo maté! ¡Muera! ¿Que bloquearon? Yo desbloquei vidrio ¡Planto para doble! ¡Era atrás bro! ¡Plante para doble! ¡Uhmán! ¿Se fossilió o no? Yo ya fue, me quedo acá, me quedo al lado. Lo mata, lo mata, le cortes y se lo fue. Estoy rampado. Oh, está abierto siempre. No la juego. Ay, no, me puso a ver el loco de rampa. ¿Dónde, dónde? Eh, vidrio, vidrio. Ya murió, ya murió, ya murió. ¿Y el otro? Vidrio, vidrio. Ah, no la juego. No llego. La juego. ¡Tremenda! ¿Qué haces, qué haces? Están chotas. De tirar en el piso. Te tiro, te tiro. ¿Querés la P o no? Estar acá. Sí, tirá. Corro metal. Teclado. De derecha. No, no, no. Taxi, taxi, taxi. Voy, voy, voy. Uno, roti, roti. ¿Quién queda? Ahora voy a mirar. Rampas. No, los quiero roto. Rai, rai. ¿Qué cubren? Y vamos a tener que hacer dos, uno, uno. Sí, uno rampa, dos A y uno afuera. Me tiro a afuera. No, voy afuera. Voy antes rampa. Queda rampa. Bueno, voy rampa. Vale, está re complicado. Eh, ya fue. No fuera nada. Rompieron metal. Pasan, pasan, pasan. Paso. Se caron a tiro, no? Taxi, taxi. Taxi, soy. Ay, me prendí fuego. Se cae bien, te ha tocado. Qué haces, qué haces? Jorion, metá de nuevo. No, no, no pasó, no metá. Antes silo. Uno caza. Dos afuera, dos afuera, chicos. Vente acá. Me pusieron una al vato. El que mató al vato. Un rojo. Un rojo, cerrado. Si me les van a pasar, nos mató yo. Rojo último, rojo último. Un rojo. Uy, pasó. Casa. Casa, 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 casa. No sé qué hace, la verdad. Está tocado, está tocado. Uno se tira adulto, cien por ciento. Si, se tira uno, dos, se tira uno, dos. Bajo. Uno, rampa, cerrado. Uno afuera. Tranca, yo agarro afuera, chill. Uno afuera. Dos afuera. Para, para, te ayudo. Dos atrás rojo. Dejá lo que pase, dejá lo que pase. Estoy irullendo a hall. Y ya me voy a la atención. Y esos dos tienen que pasar sí o sí. Dejá lo que pase, no. Igual el otro me puede estar bloqueando por rampa. Rojo, rojo, rojo. Me saltaste rampa, hijo de puta. C4. Mi espalda. Mi espalda. Es por, pasaba secret, Ivano. Sí, no, este está abajo. Los corran así. Vengo penamanta. Ahí murió. Ah, vino las dos. Muro rampa. Nada más, nueve, nada más. Miro. Uno a matar. Vos ahí te ayudo, ¿te tiraste? No, amigo. Ay, qué paja. No acaso, no meto. Hay uno a matar. Murió afo, murió afo. Más jugada. Falta el lea, falta el lea. Está ahí. Plantando hasta ahí. No importa nada. No, que el lea. Más agarro, me parece. Ahí va. Ojo taxi. Pero afuera no hay nadie. Te podés tirar también. ¿Hasta se escondeó en rampa? Voy, voy yo, voy yo. He wiché uno a casa, eh. Murió, murió, murió. Tres no afuera. Dos, 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 dos. Pique, 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 pique. No, me caí a pedazos. Dos de dos, chicos. A rampa, a rampa. Un choto. El último bajó. Puedes estar en cualquier lado. Oye. Nada, después del chote. Pique algo rápido. ¿Murió acaso? Fuera clima. No, no da rampa. No, no da rampa. Ay, se me escapó. Pique algo rápido. Pique algo rápido. Pique algo rápido. Pique algo rápido. Sí, pero mirad, está loco, boludo parado. Entró casa, entró casa, entró casa. Entró casa, entró casa, pará, pará, pará. Lo mato. Los dos, los dos están. Sí, sí, sí. Pique a los dos. Está tocado, está tocado, amigo. Pique a los dos. Está tocado, amigo. Pique a los dos. No, amigo, pará dos, boludos. No sé cómo me pasa algo. No pasa nada, no pasa nada. La tienen afuera. Acá para que quieren bajar. Bajo. Deje romper. ¿Está bajaron? ¿Está bajaron? ¿Está acá? Sí, uno sí. Dos. Estoy como Stucky. Tres. Abrita, abrita, abrita. Esa abajo, es abajo. Corre en menaza. No, no. No, amigo. Agarraba una cosa. Agarraba radio, boludo. Ah, dale, te veo radio. Uno más largo. No, me hizo mierda, me hizo mierda, radio. Me hizo mierda. Sí, me hizo mierda. Listo. Rampa y... Y largo. Rampa. Mira a la izquierda. Dale. Dale. ¿Vas a mirar a la derecha? Sí, sí. Ay, le pegué. No sé cómo le pego y no es head, boludo. Le saco 26 y si solo se lo ve la cabeza. Sí, sí, sí. No entiendo este juego, boludo. Date vuelta al efecto. No. No te metes a alguien. No te metes a alguien. ¿De qué mueve, boludo? Sí, sí. C4. Unos tres adentro, los tres adentro. Van para rampa. Murió, murió. Tocado, tocado con tiro de escopeta en la cabeza. No sé cuánto pego. Cuenta. Unos tres adentro. Uno abajo. Rampa, rampa. Rampa, rampa. Rampa, rampa, último. Se había quemado este. Está premiando, rampa. Se está premiando. Se está premiando. No, arriba, salió, murió. Listo. Uno radio. De silio. Silio, silio y rojo. Silio y rojo. Más uno secret. Una radio. Me puso una. Bestia. No, metal hook. No. Uy, baja. Uy, se ruida. Chill, chill, chill. Estoy haciendo una locura. Hay radio. Rampa. De fuera. Una más afuera tengo. No. Estoy ruido de radio. Ay, atrás del taxi. Ah, atrás del taxi. Me metí head con la Itaka. Nada, nada. Te doy un... Un chupetino, amigo. No. Mirá, le saqué 80, boludo. Era corriendo con el arma, boludo. Bueno, no lo le hostió, boludo. Aquí, tío. No, no. No, no. Lo caliente que está por anuales. Una de los... La calentura que tenés es tremenda. Estoy con vos, troca. La comió. Derecho. Murió uno. Bien. Miró taxi. Hay uno rock que se tiró. Me parece que... Me moquearon taxi. Arriba taxi. Se tiró. ¿Pueden bajar? Pueden. Ok, yo juego abajo. Ojo taxi igual. Están afos. Yo tengo secret. Están afos. Están afos. Están afos. Sí, sí, sí. Subo entonces. Como quieras. Sí, sí. Ojo rampa ahora. Dos bafos ahí. Murió uno. Quedan atrás del ducto, tranqui. Yo, yo, jugá a mi contra. Dale, dale. Estoy mirando taxi. Ah, quedó uno, boludo. Afuera no lo veo. Puede pasar. Comió, comió CT. Te iba a decir. Justamente le iba a decir esta. Sí, bien, bien. Al Choto. Qué partidaza, ah. Qué cari que se da. 35 kills. ¿25? Sí. Jugaba de ahí, tío. Y las del bot fueron todas mías. Sí. Todo bien, todo bien.